Un poquito de Honduras Un poquito de Guatemala Un restaurante en las noches de México con música de Polo Montañez que es música cubana Hola que tal queridos amigos me da gusto saludarles y darles la bienvenida a un nuevo video que sé que están esperando porque como han visto para llegar a Estados Unidos pasé por varios países en el que les estuve mostrando pequeños fotos y videos de ellos pero en el pasado como estuvieron viendo pues les compartí videos de mis 3 días en Nicaragua y en este video les compartiré pequeñas tomas que pude hacer en Honduras, Guatemala y México así que si les gustaría saber y verlas y disfrutar tan siquiera por este corto video pues quédense hasta el final Un poquito de Honduras Ahora mismo es tarde y la temperatura está bastante fresca Allá tienen un parque y bueno he notado que tanto Nicaragua como Honduras suele ser húmedo en las tardes de llover y este es el lobby del hostal donde nos vamos a quedar mire que belleza en el patio de plantas y bueno por aquí nos dirigimos hacia la escalera que va hacia las habitaciones como ven por allá hay unas cuantas en alto y por aquí la de nosotros entramos a este pasillo mi esposo mira para allá van otras habitaciones y aquí sale la clave de lo que es wifi moderno siempre hay wifi aquí gratis todos esos pasillos tienen habitación, habitación, habitación pero nosotros estamos en la número 28 que aquí se las muestro tienen este almarito la cama donde vamos a dormir que está un poco regada porque ahora es que vamos a organizarnos mira hay wifi gratis ¿así? sí ¿cómo era que se llamaba la wifi? modelo 2020 por aquí el bar modelo 2020 pues tenemos esta preciosa ventana desde la habitación que tiene mallitas pero se observan las lindas montañas así entre que tiene Honduras las lindas montañas son las lindas montañas son las lindas montañas son las lindas montañas y son las lindas montañas que tenemos semana las amigas las lindas montañas por aquí 15 Pues andamos en esta guagua Y este es el lugar en el que paramos Acá de lo más bonito Vamos a ver si comemos Algo bonito y lujoso Porque vean esto Y vean esa preciosa lámpara Y vean todo lo que hay Aquí para disfrutar Comer Y que cosa más rica Pues yo no puedo gastar plata pero Si por lo menos veo De todo Miren esto Dios mío Un poquito de Guatemala Este es el balcón donde nos estamos quedando Solamente unas horas Para allá están las cosas Pero Mejor ni les muestro Los apartamentos donde nos estamos quedando De este hostal Porque son una asquerosidad Super sucios Un restaurante en las noches de México Un restaurante en las noches de México Chiringuito para llamarlo de alguna manera Donde venden tacos Y vamos a probarlo por primera vez A ver qué tal está Aquí está el menú y todo Miren esta delicia Qué rico Como lo elaboran acá Como elaboran los tacos en México Y con este hermoso sol del amanecer de México Despido este video esperando que les haya encantado Tanto como a mí La experiencia de poder disfrutar y conocer Un poquito de cada uno de estos países Cada uno de ellos con sus peculiaridades Pero belleza a la vez Que la verdad me lo disfruté muchísimo Experiencia con la que me quedo de por vida